Bien, esta es la situación. Un grupo de rebeldes aquí, un grupo de gente aquí que me va a dar la del pulpo, y aquí este pelotón que no da para mucho. Casi nada de manada. Este que va a salir pero no a tiempo. Y... y ya está, eso es lo que hay. Así que... Vamos a ver cómo salga de aquí. Obviamente este ni se puede mover, porque van a estar con todos estos movimientos ya planificados. Así que... Vamos allá. He visto que hacen una cosa rara las unidades de la IA cuando no pueden atacar bien todas las posiciones que quieran atacar. Entonces vamos a intentar aprovechar ese problema que tienen. Alejándonos poco a poco y bufando a las unidades. Vale, tú, tareas, nourishing. Correcto. Nourishing aquí. Vale. Y tú, acá. El principal problema van a ser los controles mentales, entonces voy a colocar en la esquina más lejana al que se va a quedar con menos resistencia y luego el resto los voy a intentar tener cubiertos para que no quepan las sucubos. Si consigo sobrevivir a las sucubos el resto debería ser sencillo, sobre todo si consigo que los héroes que curan, estos dos, me aguantan también bastante. Vale, tú para acá, tú para acá le vas a tirar Absorb Pain por ejemplo, vale, y tú no tienes nada más interesante. De hecho en hechizos lo único es el Bless, que lo podría tirar ya, y de hecho voy a tirarlo ya. Vale, voy a aprovechar estas vallas para limitar los puntos en los cuales me pueden pegar. Vale, 17. Otra cosa que no suelo hacerla ya es romper muros de este estilo, sin un buen motivo. Así que, bueno, sin un buen motivo. No lo hacen, punto. Vale, con el muro se filtran un poco los que vuelan de los que no. Vale, con el muro no. Así que llegarán primero las sucubos, que es con los que me tengo que enfrentar primero. Vale. Creo que está en el medio porque voy a quedar más vulnerable y quiero que el resto sean, o sea, que este sea el único que pueden controlar mentalmente, que es el que tiene 12. Este es inmune por ser la líder. Eh, líder, Mind Control Immunity, vale. Este va a aguantar por todos los bufos que tiene. Que además al defender se nos pone en 21. Y luego este y este no tienen lugares alrededor en los cuales sean vulnerables, así que simplemente van a curar. Y eso es todo. Incluso podría intentar controlar mentalmente a este con el droida, porque es un animal. mal. Pero bueno, primero hay que sobrevivir a todas las sucubos. Y seguramente algún grupillo de asesinos, cierto. Vale. Esto no se puede utilizar, correcto. Esto solo una vez también, vale. y... Igual podría ser interesante tirar uno de estos. Aunque también podría ser interesante tirar otro de estos a este. Todo lo que sea conseguir aguantar más. Venga va, hago eso. muy bien. Bueno, en donde es este turno. Me van a llegar ya. Así que... Bueno, en realidad el bless, la salida que me da es equiparable a defender. Y aún me quedarían 15 de mana. Que me da para alguna cosilla más. Vale. Pues bless y defender. Este se pone en 21. Este otro se pone en 17. Y el otro no puedo subir uno más con esto. Vale, vamos allá. Resiste. Resiste. Bien. Lo pueden tirar solo una vez por batalla, así que todo perfecto. Y estos, como ya no tienen dónde meterse, aquí va el comportamiento extraño de la IA, que es que en lugar de romper las paredes, se van al centro del mapa. Porque consideren que es el punto más cercano a todos los demás. Entonces van a seguir viniendo poco a poco. Y aprovechamos eso. Vale. Golpe de remo. Golpe de remo. Golpe de remo. Vale. Ahora puedo aprovechar estos ataques. 11. Sí, este. Y le pega más a este. Vale. Eso da hasta 10. 10. Este muy poco. Y este petardo hace muchísimo. Vale. Pero no nos interesa más matar a este y llevar la experiencia. Vale. Estoy pensando que a este no le voy a poder tirar a esto nunca. Porque el daño lo estoy redirigiendo a este. Así que igual se lo tengo que tirar a este. Vale. Total gasto ya. No. Pega. Te pegan, pega, te pegan. No sé por qué no pegaste otras veces, pero no pasa nada porque este remata. Vale. Primera ronda bien. Sin controles mentales, así que perfecto. Vale. Bueno, voy a bajar todos porque hay hueco. Vale. Este… o este… este mismo momento. Vale, este mismo. Vale. Este mismo. Vale, y... la señora tiene movimiento, ok, sí, van a venir muchas sucubos ahí, así que nos colocamos mirando para delante, descendemos y tú remata, que no creo que te lleguen. Vale, tú le podrías tirar una cura, pero creo que no es necesario todavía, y con el arco no llegas a nadie, ok. Siguiente oleada. Aguanta, aguanta porque tiene muchísima defensa, las otras no llegan todavía y el resto no tiene un hueco. Vale. Muy bien. A todo esto consta yo por algún lado. Nadie que sea vulnerable, ok. ¿Por qué le pega solo dos veces? Es una cosa que no entiendo, pero bueno. Todavía tiene bastante vida. Vale. Y tú tienes que elegir... ibas a elegir el escopetazo, claramente. ¡Gracias! Llamadas telefónicas. Muy bien. Ahora seguramente... Espero que este no, pero este es muy probable que caiga. Entonces lo que habrá que hacer es matar a quien le seduzca. Aguantó y aguantó. ¡Buah! Contra todo pronóstico. Estoy teniendo una suerte brutal. He de decir que la primera vez que intenta esto no se ha ido tan bien. Y lo que intentaba era que diese por empate esto, pero al ser un combate de... de campaña parece que no tragan con los empates. Vale. Esto es bien porque así puedo defender con este. Y este incluso puede aprovechar su turno para curarse. Vale. Lo grueso del ejército ya está. Aunque hay que tener cuidado con estos de ataque a distancia que nos lo pueden liar también bastante. Sobre todo si consigan flanquear y esas cosas. Vale. Estos son asesinos. 50, 60. Aguantaron. Aguantaron. Bueno. El amor a la ayuda. Tú sigues defendiendo. Tú... Creo que... Ah, nada que no llegas. Ahí lo curarás. Ahí lo curarás. Ahí lo curarás. Eso puede ser un problema. Pero no queda ya... No queda ya alternativa. Pues cura a este gigante. Vale. Vuelven a bajar todos. El problema es que todavía queda no su culo que me la puede liar en último momento. Y eso no sería nada bonito. Vale. Vale. Este hay que matarlo. Ocho. Sí. Con elementos. Principalmente. Y ahora... Golpe mínimo de 10. Máximo de 16. No lo mato. Así que le pego con rayo. Vale. Ahora sí. Defender. Y... Defender. Estoy convirtiendo este campo en un bonito cementerio. Vale. Vale. Ahora ya tienes la cura. Así que cúbrete. Tú vas a tirar flechitas a este y te lo cargas. Porque moverte a controlarlo no es buena idea. Tú... Creo que vas a defender. Porque si no te van a comer. Vale. Tú lo mismo. Mira al frente y defiende. Mira al frente y defiende. Venga ya. Venga ya. Y coló ahora. No me lo puedo creer. Bueno. Está bien porque así enseño cómo quitarse de encima eso. De la forma... práctica. Que es matar a la que causó el tema. Le golpeamos con el golpe de asesino. Y... Esto no lo va a matar. Así que golpe de remo. Zasca. Zasca. Y así queda libre. Vale. Tú cúbrete. Defiende. Tú defiende. Siguiente turno nos van a cargar. Uno, dos, tres. Uno, tres. Uno, dos. Y un único petardazo. Creo que lo voy a dar con esto. Vale. Uf, el líder. Allá fue el líder. Bueno, no pasa nada. Bastante bien está saliendo. El problema es que ahora nos pueden colar por aquí y eso sí que no sería bonito. La parte que sí es medio bonita es que... Ah, ya me podría haber tirado esto. Ah, pero es temporal. Nada, nada. Vale. Tengo que conseguir que este no se muera. Esto va a estar complicadillo. Va a estar complicadillo. Puedo... Creo que voy a hacer eso. Un flanqueo temporal. Vale. Y tú... ¿Qué hacemos contigo? Si cargas... Poco vas a hacer y te van a pegar directamente. Si atacas con esto... Es que te van a matar por culpa de este. Un revés. Este no me da. Venga. Ah, bueno, reducir el daño muy bien a mí me comento. Vale, entonces ahora poca vida, poca vida y asesinos por todas partes. No tenías que mirar al frente y curarte a ti, no eso. Eso estuvo muy mal. Tengo que proteger a este flanco, si no lo van a apuñalar. Y tú puedes matar a esa ya. Vale. Ah, me lo giraban con un ataque a distancia, como se lo he contado. Qué cabroncillos. Vale, cambiamos la posición. Curas a este. Vale. Vale. ¿Y cómo gestionamos esto ahora? Vale, matar a este es una interesante idea. Pero tiene lo de Moving Target. Este solo le llega ahí. Vale, entonces te vas a colocar aquí. Y defiendes. Y como el resto no van a llegar a ningún lado... Mátate aquí. Y defiendes. Y tú que desde aquí no llegas a ningún lado. Tú ya actuaste. Y hechizos. Ya nada de nada. Ok. Llegaron. Sí que llegaron. Sí que llegaron. Un poco más. Luego esto hace ahí una burrada de daño a los míos. No me compensa. Vamos a esperar. Golpe de remo. Bien. Y... Te pueden pegar ataques a distancia, pero... Uy. Critical. Vale. El abartelos aquí no llegan, ¿no? Correcto. Pues eso... Creo que me hubiese podido hacer más daño al principio de la batalla. No ahora. La verdad... 14 y 19. 14. Tú puedes matar a ese. Y ahora que solo queda ese hasta podemos ir a por él. Buah. 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 Subió nivel ya... Subió nivel ya... Subió nivel ya... Subió nivel ya... Y tú no haces al menos. Ah, tú no subiste de nivel. Estás de coña. Pues, o es porque estás en CAP Estás en CAP Vale Y así se acabó esto Qué cheto Qué cheto, qué cheto Pues nada, eso era lo que quería enseñar Pues nada, eso era lo que quería enseñar